¿Qué es esto? Chicos, en serio, díganme, ¿qué es esto? ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, en esta ocasión vamos a hacer un video dentro de todo corto porque quiero analizar un poco el trailer de The Age of Empires Mobile. Sin embargo, no es un análisis que diga ¡Oh, miren lo que va a salir! No, 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 todo lo contrario, de hecho me pareció un insulto. Es una porcaría. Vamos a verlo. Vamos a analizarlo así de a poquito. Duró un minuto 35, pero lo analizamos rápido. Una era icónica con un nuevo no sé qué. Bien. Vos ves el trailer y decís ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¿Estás viendo eso? Y decís ¡Mierda! Lo que van a hacer, lo que puede llegar a ser estas peleas, esto, para un mundo rediseñado, para jugar, no sé. Bueno, tenés la civilización acá, bizantinos, romanos, chinos y franceses. Está bien, te lo presentan bien. Entonces, vos en este momento ves esto y decís ¡Fuuu! Amigo, está mejor incluso que el H2 en la PC. Que puede ser, pueden llegar a ser un juego de este estilo, así. Decís, está impresionante, esto está impresionante. Y decís, mmm. Pero acá, en este punto, ya cuando empecé a ver tanta gente en, o sea, alrededor del Cabildo, lo que sería esto, el centro urbano, lo que sea. Empecé a ver toda esta gente. El problema no es la gente, el programa es que es complicado tener un juego de celular con tantas personas. Y acá es donde se empieza a romper todo. No sé si me lo iba a explicar, pero si tuvieras que meter todas estas unidades, el juego ya sería muy complicado de optimizar y la idea de ellos también es que lo puedan jugar a mayor cantidad de celulares. Por eso es que todavía no está la Play 8 con realidad virtual que cueste un millón de dólares. Porque no les sirve, necesitan que la mayor cantidad de personas compren consolas, compren las placas de video, compren los juegos. Pero bueno, empecé a ver esto y ya empieza a oler a mierda. ¿Por qué? Ahora, se empieza a alejar y ya empieza a oler más a mierda. Ya me está sonando un juego que se ve extremadamente lejos, que tiene los edificios muy grandes. ¿A qué les recuerda? ¿A qué me recuerda? Clash of Clams, por ejemplo. Que es un juego que al principio es divertísimo y después es un infierno de tiempo y de que todo el tiempo te motivan a pagar las microtransacciones. O sea, gemas. Creo que son las gemas verdes. Bueno, se empieza a alejar. A ver. Héroes únicos. Bien. Esto también. ¿Cómo sería esto? Esto es como una especie de mazo que vos tenés. Power bonus. Tenés acá defensa. Bla, bla. Máximo parece que es 85 unidades. Y acá decís, si tenés máximo 85 unidades de cada una de las cartas, quiere decir que hay cientos de unidades. Y si hay cientos de unidades, quiere decir que se pierde calidad y se vuelve raro. Es raro. Nivel 50 una carta. Nivel 50 están todas full acá las cartas, lo que te muestra. Pero ¿a qué voy con esto? Que probablemente haya un sistema de cartas tipo Clash Royale. Que, bueno, te va tocando las cartas que sea en cofre o lo que sea. Y necesitas, para subir un nivel de la carta, 10 cartas. De cada uno. Vos subís el nivel. Probablemente sea con plata del mismo juego que suele pasar. O, si querés, podés comprar. Tuki, tuki, tuki. Ponés la tarasca. Y compras las cartas y los vas subiendo a nivel. Lo cual volvemos a lo mismo. Fight to win. Es una verga. Pero bueno, este sistema está bien raro, la verdad. Deseate a tus poderosas habilidades. Esto no me gusta. O sea, esto está tan automatizado que... A ver. No lo llamemos Age of Empires. Lo llamemos Imperio Medieval. Se llama así el juego. Cuela perfectamente. ¿Por qué tiene que ser Age of Empires? Esto es una cagada. Mundo realístico y control de tropas. Esto, bueno, esto no puede ser el juego. Esto es gráfico. Esto sí. A ver, bueno. Mirá, acá hay juegos que pueden ser un poquito menos llamativos visualmente. Y que son buenos juegos. Pero es que esto es horrible para llamarse Age of Empires. El problema es ese. Que se llama Age of Empires Mobile. Esto, no sé, no me gusta, boludo. Está muy extraño. Y como ven lo que digo. Los edificios predominantes. ¿Qué quiere decir? Que para mejorar un edificio como Clash of Clans tardás muchísimo tiempo. Semanas. Las tropas supongo que lo mismo. Debe haber diferentes tipos de monedas en el juego. No sé si habrá comida, madera, hierro y oro. Pero seguramente que hay más monedas. Bueno, y la verdad que esto, no sé, es... Es raro. Campo de batalla inmersivo. Ha sido de grandes cosas. Vamos a ver cómo se ve. Porque no se olvide. Es que así se ve. Esto, esto no es. Esto es mentira. Esto es mentira. No se ve así. Se ve así. Y tienen la mala costumbre. La mayoría de los juegos, ¿no? No solo estos. La mayoría de los juegos de ponerte un tráiler que no corresponde con el juego. Amigos, no me pongan tráiler de animaciones prehechas. Que no es el juego. No es el gameplay. No es nada. No es el juego. Esto sí es el juego. Esto sí es el juego. Esto también. Esto también. Pero bueno, no sé. Esto también puede ser. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, repetí. Esto podría llamarse de cualquier otra forma, ¿no? Age of Empires. Vamos a buscar otro tráiler. Bien, un momentito. Este mini tráiler de 24 segundos. ¿Por qué muestran esto? Si esto no es el juego. Yo no entiendo de las empresas esto. O sea, nos toman por imbéciles a la mayoría. Eso es lo que tienen. Esto no es el juego. ¿Por qué muestran esto? Sí, es muy bonito todo. Pero, a ver. Sería un muy buen tráiler para el Age 4. Acá dice Age of Empires Mobile. Sí, es el móvil. ¿Por qué? Esto no tiene nada que ver. Miren, acá tenemos al muchacho este de KGamer que hizo un... Parece que estaba probando el gameplay. Debo tener acceso anticipado o algo. Pero bueno. Madera. 2.290 millones de madera. De comida. No sé si es piedra o es hierro. Y acá tenemos oro. El problema no es este. El problema son estas dos monedas. Esta moneda, la de plata. Muy probablemente sea ganándola en el juego. Con recompensas, compres, ruletas, bla, bla. Y esta moneda. La de oro. Es el problema. Esto es lo que arruina los juegos de mobile. Se vuelven tediosos. Se vuelven un infierno. Justamente por esto. Están todo el tiempo queriendo que les pongas plata. Ese es el problema que tienen. Y bueno. Acá como vemos adentro. Es como que se dice la forma del juego. Es como el Clash of Clans. Hay unos cuantos más bien conocidos. Ni me acuerdo los nombres. Pero bueno. Mencionamos el Clash que es el más conocido. Acá tenés 10 millones de puntos de no sé qué. Este supongo que es el héroe o de la civilización. Mensaje. Está bien. Habrá clanes. Lo mínimo que se espera que haya. Pero bueno. Esto es lo que voy. Se ve bien la ciudad la verdad. Eso sí. Pero. ¿De qué sirve gráfica? Si. Si el juego. Te motiva todo el tiempo a estar pagando. Si no veamos el juego. Bueno. No es el más vendido de la historia. Es de los. Creo que de los 5 más vendidos de la historia. Minecraft. Los gráficos. No es. No importa. Da igual el gráfico. Mientras el juego sea bueno. Da igual. Bueno. Evidentemente estos campamentos. Van recolectando. Lo que sea. Obviamente por tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? Que al principio estos juegos son re divertidos. Porque vos decías. A ver. Los primeros 3 días. Estás jugando. Y las mejoras te cuestan un minuto. De tiempo real. Porque vas a ver un juego en tiempo real. Tiempo real de verdad. O sea. Que tiene un servidor con su propio horario. Y que de ahí lo que vos hagas. Cuando abra el juego. Pasa. Corre la misma hora para todo el mundo. Todos los jugadores. De todo el mundo. Vos cerras el teléfono. Y el juego sigue corriendo. Eso voy con tiempo real de verdad. Mirá. Se puede seleccionar el aldeano. Qué curioso. Qué curioso. Bien. Acá podemos sacar algo. Probablemente la población de aldeanos. Sea bastante limitada. Haya que comprar más cupos. Quizá las casas sean caras. Por ejemplo. El constructor de Clash Royale. Hay un. Como empezar con un constructor. Y el tipito. Construye un edificio a la vez. Si vos contás X gemas. O si pagás gemas. Ya tenés dos. Tres. Cuatro. Creo que son cinco lo máximo. Pero hasta el quinto. Tenés que meter un montón de guita. Lo que decías. Un edificio. El primer día. Te va a llevar primero un minuto. A hacer mejorarse. Después. Dos minutos. Después cinco. Cuando lleves un mes jugando. Te va a llevar. Dos semanas. Tres semanas. Cuatro semanas. Cada mejora. Y se puede hacer una. O dos. Quizás tres. O quizás días. A la vez. No importa. Depende cuánto edificio tengan. Eso es lo que voy. Es un juego que te lleva mucho tiempo. Y te pide todo el tiempo. Pagar. Por eso. No sé. No me gusta. Que la empresa. Al haber hecho juegos tan buenos. Se ensucie de esta forma. Y se tiró como. Por la vía fácil. Digamos. No sé quién carajo. La empresa que lo hizo. Da exactamente igual. Porque el juego. Es tipo Clash of Clans. Y el Clash of Clans. Empezó siendo buenísimo. Porque era. Un idea original en su momento. Y hoy en día es una poronga. No lo juega nadie. Y el que lo juega. Te juro. Le juro. Te lo jugaba. Una semana. Y ya te ponen los huevos. Así como dos sandías. Ese es el problema que tiene. Vamos a ver un poquito más. ¿Qué tiene? Bueno. Los francos. Que defensa de espadachines. Más 2%. Bla bla bla. La verdad que me da igual todo esto. A mí me gustaría que sea un juego con buena jugabilidad. Yo me acuerdo por ejemplo. Que había un juego. En los celulares. Yo tenía Nokia 61. 31. Ese tapita con botoncito. ¿Se acuerdan? Bueno. Y había un Ace. Que era el Ace 3. Que. Tenía su propia idea. Tenía su escaramuza. Era buenísimo. Amigo. Le estoy hablando de un celular que se manejaba con. Con las cuatro flechitas. Sí. Cuatro flechitas. Era buenísimo man. Ir a jugar. Partida tras partida. Tras partida. En vez de sacarte. Arquero te sacaba los mosqueteritos. De a uno a uno. Te hacías recagar con el enemigo. Estoy hablando de esto en el año 2000. 2010. Era muy bueno. Y que salgan esta poronga. Sí. Está bonito el gráfico del héroe. ¿A quién le importa man? Y encima. Lo que estoy viendo es que está lleno de coleccionables. De cosas para. Mirá. Acá ya hay medallas. Ya vi plata. El tema de recursos. ¿Qué más hay? Tomos de experiencia. Mirá. Tomos de experiencia. Claro. Ahí le dieron el juego con un héroe de nivel 105. Que está recontra OP. Porque para llegar a un héroe de nivel 105. Van a tener que jugar 3 o 4 años. Tomos de experiencia. 10.000 de experiencia. Obviamente. Estas cosas se pagan. Gente. ¿Cómo obtener? Ahí ya están viendo un diamante. Así se obtiene. Ese IR te lleva a la tienda. No sé si la va a mostrar. No. No la mostró. Pero bueno. Da igual que el héroe se mueva. Y que se vea bonito el movimiento del héroe. Eso lo tienen todos los juegos hoy en día. Medalla de héroe legendario. 36. No sé qué. Medalla de Shinza o intercambiar. Cantillo de intercambio. 20. Intercambio de 590 medallas generales. Para lanzar a las estrellas. Porque eso no sabemos cómo va a ser. Pero yo pongo las manos en el fuego. Que va a ser como lo estoy diciendo. Habilidades. Y mirá que se pagan con esta moneda. 61.400. De esta moneda. Otra moneda más. Ya no son 2. Las monedas raras son 3. La de plata. La de oro. Y esta. O sea lo estoy viendo mucho más problemático. Si me imagino que es fácil. Bastante. Lo veo bastante más problemático. Que el Clash of Clans. Incluso. En el tema de los pagos. Si. Te ponen los ítems acá. Con un fondo de mierda. O sea. Da igual esto. Acá tenés más estrías. Serán pasiva. Activa. Lo que sean. Otra moneda más. Ya son 4 monedas. Esto es una estrella. No sé qué carajo es. Uy. Qué mal que lo veo. Pesca en la costa. Los puntos se restablecerán. En 20 horas. Puntos totales. Cero. Restantes por hoy. 3 pescas. Te dejan. O 3 pescas rápidas. No sé cómo será iniciar pesca. ¿Querés más pesca? Paga. ¿Por qué tenés que pagar? Para recoger un recurso que es la pesca. O sea. Ustedes me dicen. ¿Qué tiene esto de Age of Empires? ¿Dónde está la esencia? No. Tiene la esencia. Vas. Envocándole más o menos. Te va más o menos puntos. A ver. ¿Cómo es esto? Segundos. Apuran un poco. Ahí la reúno. Y bueno. A medida que vas. Envocándole más o menos. Te va más o menos puntos. No sé. ¿Está apuntando él? ¿O el aldeanito? Ah. Él está cargando. Que no te da recompensa del otro mundo. Pero que te sirve. Es útil. Hacerlo todos los días. O sea. Utilizar esos. Intentos todos los días. No sé. ¿Qué opinan de esta pesca? Exceso a una mayor cantidad de comida. Que vas a necesitar el día de mañana. 96 de comida te da. 40. Y para otras cosas. Yo no solo sé quejoso. ¿No? Pero no me gusta. Que las empresas hagan esto. Y te hace. Te hace. Desde que soy chiquito. Ya voy viendo que las empresas hacen este tipo de cosas. Y si. Dale amigo. Mirá lo que hizo Rockstar con GTA V. Mirá lo que es el pedazo de juego ese. Mirá lo que hizo. Bueno. Lo que fue Skyrim. Lo que fue Far Cry hasta el 4. Lo que fue. Después. ¿Por qué tienen que hacer cosas tan raras? ¿Por qué tienen que arruinar la franquicia? Así. Call of Duty. Los primeros 5. Qué buenos que eran. Está bien. No metieron ni micropagos ni cosas raras. Pero arruinan la franquicia. Hacen cosas estúpidas. Copian y pegan animaciones. Esto. ¿Por qué le copiaron al sistema de Clash of Clans? Con dos boludeces más. Dos mecánicas más. ¿Por qué? ¿Por qué no siguieron el sistema de PC? Que es un éxito. Que la gente lo quiere tanto. Ahí se quedó sin una pesca. A ver. ¿Qué más hay? Me sorprende que. Ya para empezar cuatro tipos de monedas. Me parece una barbaridad. Y bueno. Los ataques. La marcha la mandamos acá en el bosque. Y la podemos ocultar. Marchan. Atacan así. La verdad que no sé. A ver. Un poco más. Batalla automática. A ver. Veamos. Veamos lo que es la batalla. Está bueno. En mi opinión. Porque por ejemplo. Mandás a atacar de forma automática. A los bárbaros. Suma experiencia. Podés elegir un héroe. O una sola marcha. O varias marchas. Bien. En este caso. Intentos de ataque. Seis. Te da. Te quedás sin intentos. Y tenés que apagar. ¿Qué tiene esto? Dice. Empires. Amigo. Hasta el MU. O sea. Las peleas del MU. Las veo similar. Porque saltan los numeritos. Están mucho mejor. ¿Qué es esto? Chicos. En serio. Díganme. ¿Qué es esto? Varias marchas. Bien. Va a durar poco. Porque prácticamente son. Tres marchas bastante potentes. ¿Qué es eso? La verdad que. De mi parte. Sin palabras. Ya cuando lo. O sea. Cuando lo sacaron para móvil. Tenían dos opciones. En hacer algo de estrategia. Que realmente. Si puede así. No me digan. Que es imposible. Que en el celo. No podés. Está bien. No vas a microarquero. Con el control del 1 al 5. Como en la PC. Pero podés hacer un buen juego. Un jueguito decente. De hecho. Vi que hay unas copias. Ahí que yo no las probé. Que dicen que están parecidas. Que están buenas. ¿Por qué venderse así? ¿Por qué vender la dignidad. Y la esencia del juego. Por. Monedas de plata. Estrellas. Balas de plata. No sé. Sí. Se deben comprar. Monedas de plata. De oro. Estrella. Y la otra que parecía. En esmeralda. ¿Por qué? Amigo. ¿Por qué? Este juego. Este podría no llamarse. Ellos vampires. Pero tranquilamente. Así que nada. A ver si me opinan chicos. No sé qué opinan ustedes. O sea. ¿Vieron lo que pintaban al principio con las batallas? ¿Vieron lo que pintaban en la ciudad? ¿Todo? Miren esto boludo. Miren esto. Miren eso. Es. Es una porquería. Eso es una mierda chicos. Es una mierda. ¿Qué quieren que les diga? Así que nada gente. Eso sería todo mi humilde opinión. Como jugador que valora mucho el amor que las empresas le ponen en los juegos. Así que nada. Les mando un abrazo. Y no se olviden de dejar en los comentarios qué opinan ustedes. Capaz que yo estoy re loco. Y estoy re confundido. Y capaz que opinan diferente. Y está perfecto. O sea. Capaz que era una de esas más. Me hagan razón. Pero bueno. La verdad que no. No puedo con esto. No puedo. Me parece un insulto. Así que nada. Les mando un abrazo. Y hasta la próxima. Gracias.